Buenos días, muchas gracias por asistir a esta nueva actividad enmarcada dentro de esta tercera edición de Estación Podcast. Seguimos conversando, también conservando, seguimos desarrollando conceptos e indagando sobre estos. Seguimos la hoja de ruta marcada por Estación Podcast para seguir afianzando los cimientos de una industria en algunos aspectos emergentes, pero con la solera que proporciona la deuda con otros formatos conocidos y reconocidos como ha sido la radio convencional. Marcas que apuntan a esta como forma de desarrollo paralelo o como estrategia de fortalecimiento explorando nuevos territorios como es el audio. Para ello, tenemos unos invitados de excepción que saben mucho de lo que vamos a hablar y hablaremos con ellas, con él y con José Luis, y después pasaremos a un turno de preguntas, pues seguro que habrá cosas que querrán que desarrolléis. Bueno, como os decía, tenemos a Joana Marguella del Departamento de Marketing y Negocio Digital de la Editorial Anagrama, donde ha trabajado desde hace 10 años y, entre otras cosas, se encarga de coordinar los podcasts de la editorial bajo el paraguas de Radio Anagrama, un espacio que actualmente acoge dos programas, Tema Libre con dos temporadas ya disponibles, y Paradis, el podcast de PoloQuast. Bienvenida, Joana. Gracias. Mireia Guber, vinculada a la Fundación La Caixa con distintas responsabilidades, en la actualidad es la directora de CaixaForum Plus, la plataforma de contenidos audiovisuales de cultura y ciencia de la entidad. Su tarea profesional está centrada en la producción y selección de contenidos audiovisuales para la plataforma. En su catálogo, especializado en difusión cultural y científica, se pueden encontrar series, podcasts, documentales, películas, conciertos y óperas que se pueden visualizar desde dispositivos móviles o desde la web caixaforumplus.org y en televisiones inteligentes con la aplicación nativa. Bienvenida. José Luis Espejo, las investigaciones de José Luis Espejo ponen en relación distintos campos del conocimiento, temporalidades y formatos con un riguroso enfoque teórico. Su honradura en las relaciones de la cultura de la escucha y las artes arranca en 2007 en proyectos como mediateletipos.net y ursonate fancine. En 2010 participa la Fundación de la Radio Web del Museo Reina Sofía y desde entonces ha comisariado exposiciones, además de impartir conferencias y cursos sobre arqueología de medios, arte contemporáneo, vía acústica o la historia y las políticas del ruido. En Estación Podcast Espejo, entre otras cosas, presentará Ultranesia su nuevo proyecto junto a Rubén Uncol. Bienvenido, José Luis. Gracias. Por último, a mi izquierda, Marta Salicru, periodista cultural de Barcelona, especializada en música y cultura pop, colaboradora del Mound en Raccoon, con trayectoria en Time Now, del Rock Deluxe, etc. Es directora y fundadora de Radio Primavera Son desde su primera temporada en 2019, proyecto de podcast comprometido con la cultura, el feminismo y la representación LGTB como ejes. Marta nos ha traído un vídeo, además, para mostrar un poco lo que está haciendo y así, a partir de ahí, lo vemos y ya entramos en materia. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Votas gracias. Pues genial. Pues yo creo que, mira, como hemos empezado con este vídeo, si quieres, vamos a empezar con Marta. Realmente la primera pregunta que os quería lanzar es qué motivaciones tuvisteis para montar un proyecto de audio paralelo a lo que es la marca, digamos, nativa, ¿no? Al final de eso, en tu caso, Radio Primavera Sound, es un festival que en el 2019 decide hacer una plataforma de radio. ¿Cuáles son las motivaciones y cuáles fueron esos primeros pasos? Mira, bueno, primero corregirte una pequeña cosa. Fundadora, no soy del proyecto. Vale, impulsora. Tampoco. Tampoco. De hecho, me sumo en abril de 2019, cuando el proyecto había comenzado a incubarse en 2018. Pero sí que lo que buscaba el festival con esta marcianada de hacer una radio online, porque entonces era lo que éramos. Es decir, sí que luego nos hemos convertido en una productora de podcast, pero en ese momento el proyecto nace como una radio online. Y tiene dos motivaciones. Una es puramente romántica. Primavera Sound se ha caracterizado por hacer cosas bastante... Es decir, diversificar en aspectos que no tienen nada que ver con el festival y que tampoco no apuntaban a que fueran fuentes de negocio, como montar una tienda de discos en Barcelona, montar un sillo discográfico o montar una radio online. También todo iniciativas que salen por una especie de romanticismo, amor a la música y, en este caso, amor a la radio. Porque la radio, los directores del festival tienen en esa radio musical de su juventud, algo que es lo que ellos creen que de alguna manera los empuja a luego dedicar su vida a la música y a fundar un festival. Esto sería como la visión romántica. Luego la visión más pragmática y ahí sí empresarial es también que un festival es algo que estamos trabajando en él durante todo el año, pero después, en una semana y sobre todo tres días, todo ese trabajo se termina. Y como para llevar a cabo el festival es necesaria las grandes inversiones de marcas, la radio tener algo, un audiovisual, una plataforma de contenido que pudiese ofrecer contenido todos los días del año y no solo los días en los que se realiza el festival, pues también era algo que se tuvo en cuenta en el momento en el que empieza a dar forma el proyecto. Muchas gracias. Bueno, tanto Marta como Mireya como Joana vienen de una marca, digamos, reconocible y reconocida, que decide un día hacer esa plataforma. En el caso de José Luis, que es un lujo tenerle por todo lo que ha aportado siempre a la vanguardia de muchas cosas, venía, sobre todo porque él fue uno de los creadores de la radio que se propulsó desde el Museo del Reina Sofía. Ahora mismo no está ahí, pero bueno, nos interesa muchísimo su visión porque, bueno, como digo, tiene una condición de pionero en muchos aspectos y nos encantaba la idea de que estuviese aquí. Así que, José Luis. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, efectivamente yo empecé, me uní en 2007 a un grupo de, ingenuamente, activismo online contra la hegemonía de lo visual, que se llamaba Media Teletipos. Y desde ese colectivo el Museo del Reina Sofía se puso en contacto con nosotros para que les lanzáramos una radio, una forma de amplificar el discurso curatorial, artístico, de la dirección, desde la creación de audio. Yo comencé, el proyecto empezó en 2009, pero en realidad salió al aire en 2010 y yo estuve desde el principio, desde 2010 hasta 2023, con el cambio de dirección. Allí formé un equipo de distintos colaboradores, uno de ellos con el que he formado Ultranesia, Rubén Cole, que está ahí atrás. Y digamos que, aunque el museo en un principio pretendía que este formato de radio fuera más similar a otros formatos ya existentes, como Radio Wem Magba, que cuenta ya con 18 años, pues nosotros finalmente nos dimos cuenta que, dado los problemas que nos ponía el departamento de prensa, con pocas luces, desde luego, nos dimos cuenta de que entrevistar a las personas que venían al museo era algo difícil, así que empezamos a producir nuestros propios contenidos. Fue a partir de 2012 cuando empezamos a hacer los ensayos sonoros, siguiendo lo que a mí me gusta llamar un método sónico-verbal, y desde entonces hasta 2023 hemos estado produciendo contenidos, bajo la coordinación de Olga Sevillano, que la verdad es que siempre se ha preocupado bastante de conseguir fondos para un proyecto que se ha tratado como minorizado dentro de la institución, por no decir directamente invisibilizado, y que, digamos, aún así, nosotros, por un compromiso como tenemos en el proyecto anterior y en el siguiente, por la difusión de conocimiento de una manera lúdica, pero estricta, le hemos dedicado muchísimas horas de nuestro tiempo, muchísimo más de lo que contablemente se le debería haber dedicado, y hemos hecho documentales o ficciones o ensayos sonoros, el último que yo publiqué fue sobre 1992, una investigación de dos años, Rubén, por ejemplo, publicó un gran documental de, no recuerdo, cerca de una hora y media, tres horas, bueno, de tres capítulos sobre NSK y toda la escena de esa época eslovena, así que, bueno, esas fueron mis motivaciones, intentar hacer un hueco dentro de la institución cultural dedicada a las artes visuales e introducir las enseñanzas de la cultura de la escucha, de los estudios culturales, y luego, por otra parte, un compromiso con el conocimiento siempre entregado hacia lo público o desde lo público. Muchas gracias. Mireia, por favor. Bueno, en nuestro caso, sí, sí, en nuestro caso, la iniciativa surge después de muchos años de experiencia en el ámbito de la cultura, pero en la presencialidad, en nuestros CaixaForums, pensando en cómo ampliar la red de CaixaForums o cómo llegar al máximo de gente posible, que es la voluntad, se empezó a pensar antes de la pandemia incluso en cómo generar un contenido que pudiera llegar más allá. No sabíamos todavía en qué formato, si esto era digitalizando actividades o de qué manera hacerlo. Durante la pandemia, es verdad que surgieron un montón de iniciativas súper interesantes que nos ayudaron a ver qué queríamos hacer y qué no. Y en 2021 iniciamos el proceso CaixaForum Plus, que se convierte en una plataforma SBOD de contenidos, a la carta, gratuita, no vinculada a la presencialidad. Es decir, es un CaixaForum autónomo donde producimos contenidos en formato audiovisual y podcast que no tienen necesariamente ninguna vinculación con nuestra programación presencial. Es decir, no está destinada a la gente que no tiene un CaixaForum cerca y no puede ir a ver las actividades. Es para la gente que visita CaixaForums y para la que nunca nos ha visitado o no nos puede visitar. De hecho, nuestro público, luego hablaremos más, pero pensábamos de una forma como obvia que nuestro público principal serían los visitantes de nuestros centros. Son los primeros que impactaríamos y luego ya llegaríamos al resto de la población interesada en cultura y ciencia, pero a día de hoy tenemos 200.000 usuarios registrados y el 70% nunca ha estado en un CaixaForum. O sea, es público realmente nuevo. Hemos conseguido bajar un poco la edad de nuestros usuarios respecto de los centros. Es decir, vamos realmente en paralelo a la actividad que se hace en los CaixaForums. Esto no quiere decir que luego haya puntos de conexión y se trabaje conjuntamente con los equipos de contenidos. Pero para dar un poco de contexto, es una plataforma autónoma donde se produce contenido. Igual que en el caso de los podcasts, que fue una apuesta desde el inicio, vamos a hacer contenido audiovisual y contenido en podcast y pasado un año y vamos a hacer un año y medio el mes que viene, nos están funcionando muy bien, pese a que no somos una plataforma de audio, que teníamos ciertas dudas en cómo la plataforma visualmente es una plataforma SBOD como cualquier otra. Es muy difícil visualizar que ahí hay podcast, pero pese a esto nos están funcionando muy bien, con lo cual es también una apuesta de futuro. Estupendo. Joana. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pues en nuestro caso, en la editorial Anagrama, realmente históricamente siempre la voz la han tenido los autores. O sea, para nosotros el eje son los autores. Entonces, a partir de las alteraciones en el paradigma de la lectura, históricamente, pues la prensa siempre había sido la que hablaba o la que le daba la voz a los autores en entrevistas. Y ahora, pues, lo hemos visto como un proceso natural a partir de, perdón, como un paso natural de cómo darle la voz a los autores y que hablen ellos mismos, pues, aprovechando el podcast, y por ejemplo, también lo hemos, esto se encaja también con la creciente interés por la literatura, el aumento en las estadísticas de la literatura, de las personas que leen, de los lectores, está en alza. después de haber venido de una recesión un poco como durante un tiempo, pero ahora ya estamos de nuevo realzando y en la creación también de diferentes otros podcasts y contenidos digitales que hablan sobre literatura, pues, el discurso de la cultura, si ya estamos allí, también es una conquista, ¿no? un poco para... Total. Bueno, ahora quería entrar un poco en el aspecto de los contenidos, si queréis, lo formateo un poco a cada uno para no lanzar así una pregunta común y vuelvo contigo, Joana, bueno, Radio Anagrama, Radio Anagrama, asociada a una editorial reconocida por todos, en un momento donde las editoriales también se están incluso, están reflexionando sobre el tema del audiolibro, ¿no? Que sabes que crece de manera exponencial. Esta estrategia de podcasting dentro de lo que es Radio Anagrama, Radio Anagrama, ¿va asociada también a esa intención también de dotar de audio a lo que es la editorial? Es decir, ¿es una idea de crecimiento también? Sí, sin duda. Realmente, como decía, lo que hacemos con el podcast es una amplificación del catálogo de Anagrama. De hecho, nuestros dos podcasts, o sea, estos se... se genera... Hemos empezado con un podcast que se llama... con un programa que se llama Tema Libre, que es una conversación entre dos autores sin reglas y sin presentador en donde ellos dos hablan. A partir de aquí, el... como el punto principal sería el diálogo entre sus libros, pero esto no es lo único que hablarán, sino que estirarán de ese hilo y pasarán por temas afines que les interese o no, o sea, afinidades o desencuentros sin duda y a partir de allí pues reflexionarán sobre, no sé, el paso del tiempo, la memoria, cómo... maneras de entender el mundo en el que vivimos y esto todo también se representa en nuestro catálogo porque los autores están... o sea, los temas existen en la realidad, o sea, en nuestro mundo y los autores hablan y lo explican y ahí por eso sin duda es una manera, por eso digo, perdón, repito, de amplificar nuestro catálogo. Total. Mireia, en el caso de CaixaForum que ya es un gran cajón desastre donde caben un montón de disciplinas y de temáticas ¿cuál es el planteamiento un poco también para seleccionar esos contenidos y cuánto tiene que ver la casa madre, la matriz, la Caixa en el sentido de que si hay algún tipo de estrategia a nivel de target de determinado público? Bueno, la verdad es que los podcasts nos dan un poco más perdón, de libertad a la hora de elegir proyectos o sea, nos da más libertad en el sentido de que podemos experimentar un poco más que con la producción audiovisual por un tema de costes, de calendario, de tiempo de producción el podcast es más ágil y nos puede dar este barómetro o apostar por proyectos que vayan a un público más joven que es nuestro objetivo porque os he dicho que hemos bajado pero no hemos bajado tanto seguimos estando en una edad que está muy bien pero que no es la edad más joven y creemos que con el podcast que es algo que sí que va enfocado a lo mejor un target más joven que el que visita nuestros centros podríamos llegar en cuanto a temas como tú decías es un cajón desastre siempre ceñido a no ficción y a cultura y divulgación científica tenemos ahí varias vías el podcast también nos sirve para colaborar con diferentes instituciones festivales tenemos podcast con el festival grec con el festival da de cine de autor tenemos colaboraciones con serializados en un podcast de viajes es decir es una vía de colaboración con diferentes interlocutores porque Casa Forón Plus también quiere ser un agregador de contenidos de otros experimentar en las producciones nuestras ayer sabes que estrenamos un podcast con el extraordinario esta tarde presentamos otro es como un campo más de experimentación que el audiovisual y finalmente también es importante una cosa como gran institución que somos y la historia que tenemos detrás en el mundo de la cultura los podcast nos han permitido recuperar parte del archivo histórico que teníamos de gente que había estado pasando por nuestros centros durante 40 años y que teníamos grabados y hemos hecho un trabajo de edición y de recuperación y podemos escuchar a gente que ya no está leyendo sus poemas o fragmentos de sus libros o sea que también hay una parte de proyectos de recuperación tenemos de nuestro propio archivo o con el Museo del Prado por ejemplo también y nos parece un trabajo interesante a hacer en audio estupendo bueno José Luis tú que has estado más vinculado siempre más al aspecto más vanguardista del sonido del audio pues eso hablábamos antes de bioacústica y términos así muy bueno asociados casi 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 al punto más artístico que digamos a lo sonoro a lo estrictamente divulgativo pero tienes la experiencia como decíamos antes de generar una radio dentro de una estructura como fue como es el Museo Reina Sofía partiendo de esa base de que vienes del aspecto repito más vanguardista del sonido ¿cómo crees que una plataforma en este caso de podcast podría beneficiar o puede beneficiar a un centro como puede ser el Museo Reina Sofía o vamos a imaginar otro museo museo de arte abstracto de Cuenca? Sí, pero puedo hablar de hecho de nuestra experiencia como digamos como Ultranesia que está digamos este pequeño órgano que hemos fundado Rubén y yo con distintos agentes institucionales ¿no? Por ejemplo en el caso del Reina Sofía yo creo que resulta como muy claro el momento en el que la radio pasa a ser parte de las actividades editoriales es decir el podcast se convierte en una publicación más igual que se publican catálogos se publican podcast y de hecho dependíamos de la misma jefa de publicaciones para digamos revisar los textos etcétera etcétera es decir se convierte en generación en producción de conocimiento en sí misma pero esto por ejemplo ha variado por ejemplo Matadero Madrid a lo largo del Festival Ciudad Bailar se puso en contacto con nosotros para enriquecer lo que estaba sucediendo dentro del Festival Ciudad Bailar coordinado por Maximiliano Casu dirigido o comisariado se caracteriza por traer a personas muy jóvenes que están digamos introduciendo culturas de baile pues casi ajenas ¿no? a la bueno a lo conocido sí a lo más popular ¿no? son cosas entonces claro esa juventud es la que les trae digamos un espíritu pues eso muy fresco muy aventurero pero por otra parte pues poca experiencia quizá en frente de un micrófono ¿no? entonces en este caso lo que hicimos fue recoger los programas de radio que se habían hecho y ampliar el discurso siguiendo básicamente lo que estas personas bien se les podría haber pasado decir ¿no? pues si están hablando de Cramp por ejemplo hablaban de una de las protagonistas del Cramp en Los Ángeles pues contábamos quién era esa persona sumábamos sonido contexto social contexto político contexto musical y en el último caso al menos en el caso en el que Rubén y yo hemos hecho juntos sería para la Bienal de Shanghai y para la revista de arte IFLAX que es como la revista de arte más grande del mundo de Occidente en este caso directamente lo que pasó es que debido a la pandemia la Bienal no se pudo producir de manera presencial entonces el que ese año era el comisario de la Bienal decidió convertir las piezas que ya había encargado a distintos artistas en testimonios de audio en este caso tuvimos además que generar un dispositivo casi especial porque estas personas no tenían acceso a estudios ni a material ellos querían como grabar su idea era bueno hacemos una conversación por Zoom lo editáis y lo subimos y fue un no absoluto eso no suena bien eso no es interesante y además como de costumbre eso no se puede hacer en cinco semanas entonces lo que hicimos fue generar darles una serie de instrucciones para poder dejar unos audios de WhatsApp y con la calidad del OGG pues nosotros ponernos muchísimo las pilas con lo que viene a ser la restauración de audio y generar una serie de piezas que funcionaron como las piezas de la bienal de ese año y salvando digamos la papeleta entonces digamos son tres ejemplos bien distintos de cómo un podcast puede aportar algo a una institución cultural en tu caso Marta bueno Radio Primavera que es reconocida por todos también bueno también es digamos aspecto multidisciplinar también bueno aunque hay propuestas musicales muy interesantes y viniendo de una matriz musical que es Primera Sound lo conversacional tiene mucha presencia de hecho habéis tenido un supercaso de éxito que ha sido de forma semanal que salió propulsado desde vuestro dial digital ¿qué criterios seguís a la hora de generar ese contenido? ¿os tenéis estrictamente intentar desarrollar lo que hay? ¿estáis también testando nuevas propuestas para ver si las visibilizáis? ¿cuál es ese criterio a la hora de seleccionar? Pues la verdad es que bastante intuitivo porque la sensación que tengo y estos días y creo que es algo que también se deriva un poco de las conversaciones que estamos escuchando aquí es que al final nos estamos inventando esta industria día a día y a base de ensayo y error entonces por nuestra parte funcionamos de alguna manera a veces hay creadores que nos vienen con propuestas muy concretas muy cerradas y que nos las proponen a Radio Primavera Sound entonces si nos encajan pues adelante otras veces pues hacemos como de scouts y fichamos a podcasts que están funcionando de manera independiente y entonces precisamente como otra de las dificultades del sector es la monetización y en muchísimos casos estamos encontrando que hay creadoras independientes que pues hacen contenido súper interesante pero sin apenas medios pues nosotros consideramos como parte de lo que da sentido en nuestro proyecto precisamente dar medios a estas creadoras para que continúen haciendo este contenido interesante y puedan crecer con ello y pues por ejemplo el crecimiento que ha experimentado Punzadas Sonoras esta temporada pues justo en la temporada que han pasado a formar parte de Radio Primavera Sound pues nos da mucho mucho ánimo a continuar en esta línea y luego hay proyectos que sí que de alguna manera esto sería como el universo conversacional porque al final si bien nosotros también tenemos ganas de abrirnos a otros formatos la verdad es que las propuestas que nos llegan y lo que escuchamos que nos interesa y que de alguna manera es independiente y podrían necesitarnos podrían sentirse a gusto formando parte de nuestro ecosistema pues son conversacionales pero sí que tenemos también proyectos que estamos desarrollando en estas líneas y que allí sí que hay una intervención más clara por parte del equipo de la radio de apuntar al tipo una función ya no tanto de estar al servicio de las creadoras y darles lo que necesiten de nosotros sea solo grabación y distribución o también apoyo en la creación de materiales gráficos etcétera un poquito estar para lo que nos necesiten además de proporcionar los financiación pero también con este otro tipo de proyectos que salen de la casa sí que ahí tenemos más una pues gestión o sea diseño de la idea o bueno concepción buscar el equipo para llevarlo a cabo y bueno pues ahí tenemos un par de proyectos en esta línea que encajarían con esto y luego pues por ejemplo otro proyecto que encajaría con esto y que además es una primicia lo hemos anunciado esta semana es los dos podcasts que estamos coproduciendo junto a Filmin Filmin nos viene con la idea de que querían hacer podcasts y como nosotros ya teníamos una relación con la plataforma hasta entonces más bien de amplificación de su contenido es decir una relación comercial pero que con la que nos habíamos entendido muy bien había como mucha buena sintonía todo el tiempo que habíamos estado colaborando pues Filmin tiene esta idea de hacer de hacer podcast y nos propone con unas ideas un poco vagas o sea sí que con unas ciertas nociones de lo que quieren pero sí que desarrollamos conjuntamente junto con Filmin tanto la elección del talento los formatos el diseño visual sonoro es decir una coproducción total así que nos adaptamos un poco a las circunstancias y a lo que cada partner o cada creador necesita de nosotros bueno Marta ha sacado el término monetización que al final en cualquier encuentro de podcast tardas entre 10 y 15 minutos en que aparezca en el caso de nuestras invitadas de hoy pues creo que bueno en algún caso no es algo que lo busquéis en el caso me imagino que de Radio Anagrama buscáis más un valor de marca que al final no deja de ser una monetización también al final muchos hacemos esfuerzos también en el mundo del audio y al final bueno igual la monetización no llega en forma de cash sino llega en otras formas me imagino que el planteamiento de Anagrama es ese es amplificar la marca sí totalmente de acuerdo o sea nosotros no esperamos un retorno directo sin duda por el podcast porque además de que no hay manera de medirlo directamente lo podemos medir en otro tipo de analíticas pero a nivel de monetización no pero de todas maneras afortunadamente tampoco eso es algo que nos está como que no nos impide seguir porque realmente porque como que lo que queremos es tal cual lo que has dicho al final lo que queremos es que se conozca el autor y esto ha permitido por ejemplo tener conversaciones divertidísimas no sé con Lucia Lichmaer y Cristina Morales Alejandro Sambra con Irene Solá no sé Paul Wask con un montón de con un montón de creadores Raúl Refri Sara Torres Berta Prieto entonces ya esto que evidentemente no nos proporciona retorno físico o sea en dinero nos proporciona retorno en branding al final totalmente y en vuestro caso Mireia buscáis esa audiencia de alguna manera vuestros mecenas os auditan que realmente haya una bueno de hecho el mecena somos nosotros o sea Fundación Acasa es una fundación sin ánimo de lucro si merecía a nivel del naming tal exacto entonces si es esta parte o sea la Fundación Acasa invierte el 100% de su presupuesto en obra social una parte de esta obra social es la acción cultural entonces desde este punto de vista y objetivo fundacional que tenemos no hay un retorno no esperamos un retorno económico esto no quiere decir que no haya un presupuesto controlado y que busquemos coproducciones y que busquemos optimizar y que salga en el máximo de proyectos como decía Marta en las coproducciones también nos sentimos súper cómodos en entrar en proyectos donde hay otros y hay interlocutores en compartir los podcast que producimos que estén en otras plataformas o sea en este sentido totalmente abiertos pero si nos auditan en el sentido de usuarios por eso es tan importante que no solo que lo hagamos y lo pongamos a disposición sino que el público nos responda y sea interesante ese es nuestro barómetro siempre son las audiencias aunque no nos revierta dinero ni ningún balance económico no tenemos que reportar ganancias pero sí usuarios en tu caso José Luis que es un planeta distinto y hablar de monetización en conceptos de creación sonora asociado al arte creo que es banalizarlo pero bueno al final también hay mucha creación sonora que se hace asociada a esa creación artística que desaparece con la obra ya no solamente lo que puede ser una composición alrededor de una obra de una instalación etcétera sino por ejemplo ahora el Ayuntamiento de Madrid ha financiado que creo está muy bien una serie de podcast donde entrevistan a galeristas jóvenes y se editó se lanzó paralelo a Arco y bueno me parece un ejercicio muy guay pero luego que al final ha tenido muy poca difusión y que se ha quedado un poco en el limbo ¿crees que debería existir que al final se debería visibilizar más el mundo del arte utilizando lo que es esta creación sonora más allá de lo que es el arte del sonido? Sí bueno efectivamente yo no tengo experiencia en cuestiones de monetarización pero sí tengo una opinión y respondiendo a tu pregunta claro en realidad casi todos los en mi experiencia casi todos los intentos que ha habido de vender audio como una obra de arte es decir vender un bien de consumo de lujo como es el arte como un bien reproductible ha fracasado por cuestiones obvias el podcast en nuestro caso no tiene que ver tanto con la creación de piezas sino con la difusión de conocimiento ya lo decíamos en Ultranes en lo que nos interesa es la difusión de conocimiento nosotros producimos conocimiento en nuestro papel como comisarios o escribiendo texto o como programadores musicales como comisarios musicales sin embargo sí que bueno como en un momento dado pues he tenido que repasar un poco que era esto de las industrias culturales y pues desde no he pasado de la Wikipedia tampoco os preocupéis pero claro desde esa definición racista y peyorativa pero aún así legendaria que es la de Adorno y Holheimer en la dialéctica de ilustración veo que después digamos lo que tenemos hoy es algo que era más bien establecido por el Frente Atlántico por la UNESCO especialmente por Reino Unido por Estados Unidos y por Reino Unido Estados Unidos y Francia ¿no? me pregunto si realmente en el contexto español podemos hablar de una industria cultural de la manera en la que se habla en estos lugares y por tanto ¿hasta qué punto la monetarización de contenidos es algo deseable por parte de la industria cultural o es algo que tiene que ver con otra cosa que es con confundir la creación de contenido con o sea perdón la creación de conocimiento que sin entrar en digamos en esta cosa de el interés o sea del gusto desinteresado ¿no? por poner a otro alemán a Kant sería si confundir digamos la difusión de conocimiento con la perdonadme que aquí es donde me pierde un poco ¿no? con la cuestión de que ese conocimiento deba de producir beneficio esto digamos es un debate que se ha traído directamente a la calle fue muy conocido en una entrevista hace unos 10 años cuando se entrevistó a diferentes directores de museo ¿no? y digamos algunos de ellos hablaban de la importancia de los museos porque Dandy no eran los taxis otros porque Dandy no eran los hoteles y otro de ellos el museo en el que yo estaba trabajando en el Reino Sofía decía que bueno la cultura es en sí un beneficio creo que esa es la dirección que está tomando el gobierno cuando está cuando ha traído digamos a una persona de Europa para convertir el conocimiento en un bien público en una necesidad y desde luego está muy claro cuál es la postura del Partido Socialista cuando ha metido a una persona para supervisar eso ¿no? o sea esto digamos es algo que dentro del status quo no se quiere en cualquier caso creo que esto y por eso citaba la Alianza Atlántica sí que es algo que a nosotros nos parece que ha sucedido en otros países especialmente en Reino Unido para nosotros es muy importante o ha sido una influencia muy grande BBC que desde el principio ha tenido contenidos públicos como BBC4 con Adam Curtis con Peter Borg o con Mary Bear o ya digamos la industrialización universitaria de las University Press ¿no? de las perdón de las editoriales universitarias donde el gran ejemplo es el MIT de Massachusetts donde se publican libros sobre tecno como el de Eleni Conidau o de Steve Goodman que es un DJ de Dabstep o un estudio muy interesante sobre Spotify que demuestra como colgar los podcasts en Spotify entre otras cosas lo único que hace es producir beneficio a una empresa que en realidad se dedica a captar datos y no a promocionar la música yo creo que por desgracia ahora mismo me parece que estamos lejos de ese modelo atlántico lo cual no necesariamente tiene que ser malo pero bueno pues por los deberes que he podido hacer eso es lo que he podido entender pues Marta te dejaba ahí un monito todo tuyo en tu caso está muy claro está asociado a Radio Primavera Sound que aparte de ser un gran festival como has dicho antes has nombrado todas las patas es una gran un ejemplar creo intención empresarial que ha crecido por todos lados incluso bueno tenéis esa agencia de medios que es Vampire que al final digamos nutre a todas todas las patas de lo que es Primavera Sound esos hay acuerdos digamos globales con el grupo es decir con digamos como de repente algo que sea el festival que también nos repercuta a vosotros hay parte de ese branding content que va asociado también a lo que desarrolláis dentro de Radio Primavera digamos que la parte de los acuerdos que de los grandes acuerdos con patrocinadores que tiene el festival el festival convence a estos patrocinadores que haya una parte de estos ingresos que sirva para financiar parte del proyecto de la radio pero aún así esto no es suficiente porque el privilegio que tenemos en Radio Primavera Sound formando parte de Primavera Sound es que lo único que nos exige la empresa es que seamos autosostenibles es decir que no se nos exige que generemos beneficios lo que realmente es un privilegio pero sí que se nos exige que no tengamos pérdidas y a pesar de que estas entradas de inversión por parte de las marcas pues puedan ser significativas la ambición que tenemos con el proyecto cómo ha ido creciendo y lo que queremos continuar haciendo con el proyecto nos obliga a que realmente tengamos que trabajar muchísimo para para monetizar porque al final es esta monetización lo que permite que la plantilla de 11 personas que estamos en Primavera Sound gracias a la radio conservemos nuestros trabajos y lo que nos permite pagar a todas las colaboradoras que trabajan con nosotros entonces como estas como formas de monetización por nuestra parte pues los directos son una de las claves y justo pues hemos tenido colaboraciones tenemos tanto con Anagrama como con Casha Forum en Anagrama hemos estado esta temporada haciendo podcast en vivo de nuestro podcast Demasiadas Mujeres y esto pues aparte de ser una acción muy potente para crear comunidad alrededor del podcast pues es algo que a nosotros nos sirve para que Demasiadas Mujeres sea una realidad y luego pues también hemos llevado a Ciberlocutorio a Casha Forum Madrid y a Casha Forum Barcelona y la grabación de Barcelona precisamente formará parte de Casha Forum Plus y esto pues también o sea tenemos que trabajar muchísimo para que bueno pues eso para poder ser sostenibles ¿no? y luego pues junto a eso sí que por ejemplo lo que detectamos y también es algo que estábamos charlando estos así ayer con compañeros y compañeras del sector es como tenemos como creo que es bastante compartida la percepción por parte del sector de que hay mucha miopía por parte de estas grandes marcas que realmente es donde es donde está el capital que no están invirtiendo en los podcast como si están invirtiendo en otros medios más tradicionales cuando los que trabajamos en el sector nos damos cuenta de la influencia que tienen nuestros contenidos es decir creo que hay una distancia muy grande entre la apuesta que desde las grandes agencias que generan pues que a través de las cuales las marcas invierten en publicidad más tradicional hay una gran distancia entre la influencia real que tienen los podcast sobre la población y especialmente sobre un target muy concreto que pues es esto el target a partir de los 20 bueno y el que vendrá después también supongo pero sobre todo de los 20 a 45 años y como por parte de estas agencias y grandes marcas pues no se está invirtiendo y en cambio quien si se está dando cuenta es el sector cultural o sea por nuestra parte tenemos muchísimos acuerdos además de lo que he mencionado con filming con anagrama también las colaboraciones que hemos hecho con con cash forum pero también con el festival greg donde también llevaremos y ahí llevamos un podcast en vivo la temporada pasada lo haremos esta con diversas instituciones culturales que sí que nos apoyan y creen en nosotros mientras que el dinero de verdad pues no se enteran no totalmente yo creo que hay aparte de la monetización como concepto también lo que es todo el desarrollo de las marcas también de cambiar digamos del estilo de invertir a nivel publicitario que siguen creo que anclada muy en un modelo demasiado antiguo donde bueno donde siempre se dice que al final el oyente de podcast es un oyente de calidad que al final llega lo busca conecta escucha y no se lo encuentra de fondo y no entra dentro de esos EGM que tienen 100.000 oyentes pero bueno igual esos 100.000 98.000 han pasado de lado me ha interesado me gusta mucho el tema de las sinergias y yo creo que en ese caso lo que es Caixa Forum también un poco la fundación y sobre todo el espacio físico quiere ser eso también un sitio que genere esas sinergias sí sí desde el principio nuestra idea no era no era sí que hay una parte de explicarnos a nosotros pero lo que queríamos es y sobre todo porque durante la pandemia había tantas iniciativas dispersas y todo el mundo intentaba hacer algo y nosotros también intentábamos hacer algo y dijimos ya que tenemos la capacidad de crear el contenedor la plataforma la aplicación para que todo esto esté dentro y todos estáis trabajando en que esto pase ¿por qué no lo ponemos aquí? ¿por qué no alguien que busque consumir contenidos de cultura los encuentra aquí y luego puede ir a la web a la web de las instituciones nosotros compartimos y no hay nadie lo único que tenemos en exclusiva es lo que hemos producido y nadie más nos ha pedido pero la voluntad es difundir entonces con esta voluntad de agregación de contenidos y de colaboración lo que estamos haciendo básicamente es ir a buscar qué proyectos existen que necesitan ver la luz y en los que podemos ayudar un poco lo que decía antes Marta tanto los que nos llegan como los que proactivamente podemos buscar porque nos interesa alguna temática y a veces sí que estamos vinculados con la programación física y si hay un tema en una exposición que nos parece súper interesante pues hay unos podcast vinculados esto si lo hacemos pero en general lo que queremos es buscar sinergias de proyectos que estén en las cabezas en las mesas y no consigan esta salida y darles pues la oportunidad de estar en la plataforma que cada vez que es verdad que desde que empezamos no hace tanto ahora y no existíamos ahora pues ha cambiado y las cosas también son ahora más fáciles que la gente sabe dónde estamos pero decíais antes estar en muchas plataformas bueno en esta fase de experimentación pues tenemos podcast que están en muchas plataformas otros que están compartidos con otra otros que solo tenemos nosotros y están ver un poco cómo nos funciona pero yo creo que siempre compartir suma no hay en eso no hay duda y en tu caso yo Ana buscáis con Radio Anagrama también las sinergias con lo que puede ser digamos el mercado tradicional literario por ejemplo la presencia de la feria del libro en la presencia de momento sí por ejemplo en la feria del libro tenemos a veces mucha colaboración con Publishers Weekly también y también con Primavera Sound que estamos ahí cuando hemos estado en punzadas sonoras cuando hicisteis la semana en la vez pasada y sin duda las sinergias entre realmente de momento o sea una de las cosas que tenemos claras en Anagrama es que si no si no sabemos cómo estar o sea me refiero a atender puentes con otras empresas o con otras instituciones si no sabemos cómo estar no estamos es decir no vamos a estar porque por estar entonces yo creo que sin duda en donde nos hagan por ejemplo como lo ha dicho Marta donde podamos donde podamos realmente mantener nuestra identidad y mantener nuestra esencia y que esto permita amplificar el valor de los de nuestros autores y de nuestro catálogo yo creo que ahí es donde donde las sinergias se darán de manera natural y quiero recuperar también una cosa que estabais comentando principalmente Marta rápidamente que es porque en con respecto a lo de las marcas que están dando dinero quizás o invirtiendo en otros en otros productos y que los del sector de la cultura somos los que nos estamos dando cuenta la verdad es que en una sociedad mediatizada como la que estamos que esto es normalísimo y ya es un hecho la educación sentimental de nosotros pasa por lo que consumimos lo que leemos lo que estamos entonces que haya producto de calidad y reflexiones múltiples miradas desde interseccionalidades desde otros desde muchas personas del mundo de la cultura y no simplemente de la marca con la que con el dinero que sea lo único que te motive creo que es importantísimo que el podcast ayuda también a que esto llegue a otras audiencias que por alguna u otra razón no no podrían llegar a los libros por ejemplo o al CaixaForum o sea cómo no vas a ir a una exposición del CaixaForum que tiene un montón de de vanguardia de la cultura cada día pero entonces a partir de esto pues están llegando más personas a contenidos a los que no hubieran podido llegar antes bueno se nos acaba el tiempo sí por favor solo decirle que con con punzadas estuvimos en la noche de los libros pero pero es que estaremos también tanto con en la feria del libro de Madrid próximamente estaremos tanto con punzadas sonoras como con con brazalete negro que podéis ir a a verlos en vivo si queréis ya que habéis nombrado varias veces la la pandemia como os decía el departamento de prensa el extinto el que había del museo reina sofía era bueno entre autoritario tenía pocas luces desde luego tenía una radio desde hacía diez años pero nunca se le ocurrió ponerlo en conocimiento de nadie pero claro en la pandemia llegó este momento después de diez años trabajando haciendo podcast de repente el departamento de prensa decidió que era un buen momento para poner los podcast en la portada de la web y de informar a los periódicos de que el reino sofía tenía una radio con diez años pero que tenía una radio simplemente eso bueno se nos acaba el tiempo no los temas que podríamos haber estado aquí toda la mañana bueno cuatro perfiles creo que que interesantísimo muy agradecido de que hayáis estado aquí compartiéndolo con todos nosotros y va a dar turno a las preguntas no en tabueña no nos mata pero los vais a tener aquí a nuestras invitadas o sea que cualquier cualquier cosa que queráis seguro que estarán encantados de contestaros carlos muchísimas gracias por venir déjame añadir también que podéis ir a ver a amiga date cuenta en vivo también esta tarde en el círculo espero que todos los que estamos de aquí doy por hecho que la gente que está aquí estaremos luego en el círculo y en el centro centro disfrutando de esta estupenda programación que tenemos en Estación Podcast y que todavía con vuestra presencia pues se ilustra aún más muchísimas gracias 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 gracias